Fuenlabrada ha firmado un convenio con la Fundación Manantial. El objetivo es ceder el antiguo Colegio Los Andes e instalar un centro de rehabilitación laboral y un centro de día para personas con diversidad funcional psíquica. Agradecer a la Fundación Manantial la firma de este convenio, porque va a dar cobertura y un servicio muy importante para los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y del conjunto de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que trabaja con personas con diversidad funcional psíquica en este caso, pero ya no solamente el proyecto en sí, sino el esfuerzo inversor que está realizando, dado que hemos hecho una cesión de lo que es el centro, el antiguo Colegio Público Los Andes. En este caso he tenido esta mañana una visita a las obras, me parece magnífica lo que se están realizando. Y desde luego es importante también el esfuerzo inversor que vienen realizando para la adaptación de dicho centro a las necesidades de estas personas. Tanto el alcalde, Manuel Robles, como el presidente de la Fundación, Francisco Sardina, han mostrado su total satisfacción ante la creación de este centro. Entonces, en definitivas cuentas, yo creo que el Colegio Los Andes es una infraestructura importante, yo creo que está además en un emplazamiento magnífico, y ahí vamos a poner en marcha una residencia, centro de día, centro de rehabilitación psicosocial, centro de rehabilitación laboral, un equipo de apoyo social comunitario, y al mismo tiempo también hay un espacio, el espacio era más que magnífico y suficiente, que nos reservamos para poder desarrollar un centro especial de empleo donde podamos generar oportunidades laborales. Gracias. 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 Gracias.